Estamos dándoles el servicio que ellos necesitan. ¿A cuántos niños están atendiendo? Ahorita tenemos un promedio de 30 niños. Son 10 pequeños de kinder y 20 de primaria. ¿Qué tipo de apoyo se les brinda a estos niños? Bueno, pues los niños aquí vienen solicitando más que nada el servicio de un lugar seguro, limpio. Ese es el servicio que se les da para que, más que nada, para que ellos continúen estudiando. Es la importancia en ellos que ellos continúen estudiando. Ellos tienen un espacio seguro, su alimentación adecuada, todos los servicios ellos aquí los tienen. ¿Por qué fueron canalizados a este lugar? Pues son niños de escasos recursos, hijos de madres solteras que necesitan el apoyo de quien les ayude a cuidarlos para que ellos, como familiar, único familiar que tienen, puedan buscar el sustento para ellos y el día que ellos pueden salir, que es un día a la semana, el sábado, puedan tener un recurso para poderles dar pues una salida al parque, no sé, algo, que puedan recibirlos con algo en ese momento. ¿Y para terminar, para toda la comunidad que desea apoyarlos? Bueno, pues invito y antes que nada agradezco también a la comunidad porque siempre a lo largo de los años ha mostrado su apoyo a este lugar para con los niños, ya sea con despensa, efectivo, ellos siempre, siempre la comunidad ha apoyado y puede seguirlo haciendo. ¿En dónde está el micrófono? El teléfono es 712-1455 y estamos ubicados aquí en Degoyado, entre Arteaga e Independencia. ¡Gracias! ¡Gracias!